Este halcón peregrino se llama Zaidín. Ha dormido en esa plataforma y justo a las 7 de la mañana se apaga la luz del lobotipo mientras amanece. A las 7 y 10 salta a cazar un estornino y en un momento regresó con él. Lo pude ver en directo, como el halcón volaba muy rápido en horizontal batiendo las alas hacia el oeste, y calculo que aproximadamente a la altura de la rotonda de Neptuno lo capturó de un pequeño bando que salía de Granada a dirección La Vega y ahí tiene el desayuno. Lo primero que hace es desplumar el estornino para comérselo, pero en esa plataforma tan estrecha a veces se desequilibra y tiene que saltar al aire y afortunadamente regresó para poder brindarnos el espectáculo que supone verlo tan de cerca. De fondo oímos la algarabía de los estorninos, los gorriones, que se han despertado al amanecer y que abandonan en masa la ciudad rumbo a La Vega para ir buscando comida. Como saben los seguidores de este Facebook, Durante los años 2011, 2012 y 2013 hicimos un proyecto de reintroducción del halcón peregrino en la ciudad, lo hicimos un grupo de voluntarios, con más ilusión que medio, y Zaidín fue liberado en el año 2012. Nació en un centro de cría en cautividad. En algún momento podremos ver la anilla que ostenta en su pata derecha, la anilla del criador, una anilla cerrada, y casi a las 8 de la mañana ha terminado de desayunar y ahora hace lo normal en estos casos. Limpiarse el pico, veremos cómo lo flota contra la arista del posadero y también las uñas. Es un macho precioso que tiene la curiosa costumbre de venir a este posadero a final de junio de cada año, pasa el mes de julio en la ciudad, parte de agosto, dentro de pocos días probablemente desaparezca, esperemos que hasta el año que viene, que volvamos a verlo. Y supone para todos los que amamos a esta especie y que participamos en el proyecto de reintroducción, una enorme alegría, el volverlo a verlo. Aquí lo vemos estirándose y podemos apreciar perfectamente ese color crema del babero de su pecho, los bigotes, el moteado transversal de su pecho, el dorso color ceniza azulado, en una de las aves más bonitas del mundo, sin lugar a dudas. Siempre presta mucha atención al entorno, pero ahora que ha terminado de comer y una urraca lo sobrevuela, la mira con mucha curiosidad mientras ésta pasa por encima. Notamos perfectamente el volumen del buche, donde ha metido el estornino que acaba de comerse, y con qué atención sigue a la urraca que lo sobrevuela. A veces con curiosos movimientos de cabeza acomoda la comida en el buche. Y ahora me toma zoom justo en el momento en el que me está mirando frontalmente y podemos apreciar la enorme belleza de este pájaro. Después de ocho años de seguimiento, es la primera vez que puedo ver a placer a Zaidín de día. Y ha sido una gran satisfacción poder filmar estas imágenes y ofrecerlas, porque normalmente llega de noche y se marcha de noche. Y a las ocho y media, un poco después, se va hacia la vega a pasar el día. Buena suerte, amigo.